Hoy voy a hablar bajo el tema ángeles ministradores, este es el mensaje que voy a trazar, de hecho voy a tocar algunos puntos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me permitió escribir en mi segundo libro en la página 176, guerra en los aires y hoy voy a hablar con el tema ángeles ministradores Diga conmigo ángeles ministradores, vamos dígalo más fuerte, ángeles ministradores ¿Cuánto creen que los ángeles son reales? Los ángeles son reales, son reales y son creados por Dios, son criaturas, seres angelicales y hoy quiero soltar algunos códigos angelicales que le van a servir de gran bendición a su conocimiento bíblico, a su conocimiento espiritual para que usted se mantenga cada día más en alerta de que el mundo espiritual es real de hecho es más poblado que el mundo físico, el mundo físico es limitado, el mundo espiritual hay más movimiento que en el mundo físico Amén, de manera que Dios envía a sus ángeles a cuidar a sus hijos a cuidar a su iglesia Dios envía ángeles que frustran los planes del enemigo Usted sabe que en el mundo espiritual hay ángeles y demonios peleando por tu alma Y Dios me ministraba una palabra y me decía que los ángeles que pelean a nuestro favor los demonios pelean en contra de nosotros Oiga bien, los ángeles de Dios pelean a nuestro favor los demonios en contra de nosotros y muchas veces tienen que enfrentarse a ellos por eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con esos ángeles para que ellos en el mundo espiritual puedan obtener la victoria y es bíblico porque el ángel le dijo a Daniel Daniel, desde que te propusiste a entender y a humillarte yo llegué es decir, el ángel le está dando el favor a Daniel que Daniel desde que se propuso a entender el nivel de guerra espiritual el ángel tomó más fuerza Oh my God es decir que hay una conexión entre los ángeles y usted hay una conexión entre los ángeles y su bendición hay cosas que no han llegado a su vida porque usted no se ha puesto de acuerdo con el ángel que Dios le ha enviado habrá alguien que esté entendiendo lo que estoy soltando acá y nosotros como creyentes, como seres humanos que habitamos en esta tierra tenemos que comprender estos principios por eso hoy quiero tocar algunos puntos es probable que me detenga en algunos versículos porque quiero que todo lo que yo vaya a soltar sea bíblico y esté claro Hebreo 1.14 lo tienen dicen de la manera siguiente acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación wow lo voy a repetir Hebreo 1.14 yo tengo la traducción actualizada dice acaso no son todos espíritus ministradores, servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación que dice la Biblia que los ángeles se gozan cuando un alma viene a los pies de Cristo entonces si ellos se gozan porque uno de ustedes se convirtió al Señor eso indica que ellos también van a pelear para que usted persevere alguien tuvo que entender eso si ellos celebran cuando usted se entrega al Señor ellos también están asignados para pelear que a usted no le pase nada y que usted pueda perseverar en los caminos del Señor los ángeles entienden que es un privilegio servir y así debemos nosotros como creyentes en la iglesia mirar nuestras posiciones en el reino de Dios que servir es un privilegio servir es una honra de hecho en los cielos hay de todos tipos de rangos y lo vamos a conocer más adelante pero lo que me impresiona es que no importando el rango ellos sirven es decir que en el cielo nadie busca una posición mejor que otro todos buscan servir al mismo Dios y quiero dar a conocer que significa la palabra ángel y cuántos tipos de ángeles hay por ejemplo hay varias aplicaciones a lo que son los ángeles y hoy quiero tocar algunos puntos importantes conforme al manual práctico acerca de los ángeles ministradores conforme a las escrituras por ejemplo hay varios puntos entre ellos está la palabra hebrea que significa malaj que quiere decir mensajero o agente es un agente alguien vigilante alguien que siempre está alerta hay otras palabras en griego que es la palabra állelos diga conmigo állelos que significa mensajero observe algo todos los mensajeros de Dios siempre traen buenas nuevas buenas nuevas es decir que los ángeles son mensajeros hay encargado de todos los mensajeros que ellos tienen a su cargo mensajes especiales mensajes delicados mensajes que determinan el rumbo de una nación mensajes que cuando se lo dan al hombre o a la mujer de Dios que en intimidad está en ayuno, en oración, en búsqueda note algo la mayoría de los hombres que Dios le envió ángeles estaban en una estrecha comunión o estaban esperando una promesa de parte de Dios es decir que Dios no le habla a nadie a menos que ese alguien esté involucrado vamos dile al que está a tu lado involúcrate es decir que usted tiene que estar haciendo algo en el reino para poder recibir un mensaje de parte de Dios a través de sus ángeles y vamos a conocer la razón porque hoy en día vemos pocas manifestaciones de los ángeles y la razón principal es porque el Espíritu Santo de Dios ocupa un lugar que los ángeles no pueden interrumpir están aquí todavía todo es un asunto de secuencia por lo tanto se conocen también como potestades que es de la palabra eusousia potestades quiere decir rangos poderosos en lo cual ellos operan ellos no pueden operar como otro ángel mensajero los que son querubines porque el desempeño de ellos es proteger, es guardar por eso dice la Biblia que Dios puso querubines protectores en el huerto del Edén con una espada desenvainada de fuego ese es el rango de ellos proteger, cuidar están también el término tronos tronos que quiere decir aquellos que guardan un lugar específico en el lugar de Satanás cuando era luzbel, lucero él guardaba el lugar del altar de Dios por eso se le puso en el lugar santo para que él se compasease en las piedras como de fuego él tenía la iniciativa de que ese altar se mantuviera encendido alguien entiende lo que estoy hablando está la otra palabra que es en griego poder dinamesis que quiere decir un poder en lo específico por ejemplo hay ángeles que tienen la capacidad hasta de destruir una ciudad completa si usted no sabía y más cuando Dios le da la autoridad para que ellos lo hagan y hay otra palabra que se conoce como archay que significa principados principados es decir que una de las cosas que más se respeta en el reino de Dios son los rangos hay ángeles ministradores que es de lo que yo voy a hablar hoy en día porque no tengo todo el tiempo para exponerle todas estas cosas usted tendría que venir a un discipulado los lunes a nuestra escuela ministerial de formación para que usted pueda detenerse y hacer preguntas con nosotros pero lo que le estoy soltando es importante que usted conozca esto porque los ángeles están al servicio de Dios y a favor de la iglesia quizá usted no se dé cuenta pero tuviste a punto de pasar un accidente y Dios envió un ángel para que te cuidara un ángel que quizá tronchó el tránsito un ángel que quizá dañó un semáforo un ángel que quizá permitió que se le destruyera una llanta a alguien para producir un tráfico grande quizá usted diga pastor y los ángeles pueden hacer eso si imagínese si un ángel habló a través de la burra de Balaam el asno que provocó que el profeta no fuera por el camino que él tenía el deseo de ir es decir que los ángeles están al servicio de nosotros para cuidarnos para protegernos pero como dije al principio nosotros tenemos que tener la actitud correcta para que ellos puedan tener el poder que no se le ha asignado todavía para que ellos puedan operar desde que Daniel se propuso a entender y a humillarse entonces el ángel descendió para darle la palabra profética a Daniel que Dios te está diciendo tu bendición está conectado con lo que está sucediendo en el cielo pero tu actitud aquí en la tierra tiene que ser una actitud de guerrero una actitud de alguien que está peleando una actitud de alguien que no se rinde una actitud de alguien que aunque esté pasando por las pruebas más grandes siempre tiene a Dios en primer lugar Dios defiende a lo que le buscan y le obedecen Dios tiene compromiso con aquellos que son obedientes diga conmigo amén diga conmigo amén diga conmigo ángeles ministradores que significa ministrar significa ejercer una función o suministrar una cosa en otras palabras dar diga conmigo dar si alguien es tacaño le va a ministrar esto diga conmigo dar eso significa ángeles ministradores ellos están dando de lo que Dios le ha dado uy y cuántos se atreven a dar de lo que Dios le ha dado porque los talentos que Dios te ha dado no es para encerrarlo en una gaveta en tu casa es para sacarlo a flote por eso ministrar significa impartir ofrecer cumplir con tu mandato cada persona en la tierra tiene que cumplir con lo que Dios ha dicho a su favor usted lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios lo que usted no entienda pues no lo entienda simplemente obedezca y punto porque en la obediencia Dios te puede sorprender ángeles ministradores son aquellos que reciben algo y lo imparten que estoy haciendo yo ahora mismo impartiendo la palabra porque de lo que Dios me ha dado en la intimidad eso es lo que yo estoy impartiendo por ejemplo en primera de Samuel capítulo 3 verso 1 dice el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí en otra palabra ministraba delante de Elí y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días entonces una pregunta si el sacerdote Elí estaba en su posición como sacerdote alguien que recibe la orden de Dios para impartirla que pasó aquí entonces que la palabra escaseaba era porque nada más tenía el nombre de sacerdote uy pero no estaba haciendo su función pero en ese tiempo que la palabra escaseaba aquí en Dios levantó a un pequeñito Samuel porque no importa tu tamaño cuando Dios decide hablarte y escogerte Dios te escoge por encima de quien sea alguien entiende lo que estoy hablando así que no sea como Jeremia que puso excusa no sea como Moisés que puso excusa porque lo que ponen excusa son los claves para Dios avergonzar su actitud de desconfianza en un Dios que todo lo puede y que todo puede alcanzarlo alguien entiende lo que estoy soltando la palabra escaseaba había un hombre en una posición que era sacerdote ese es el problema cuando alguien simplemente ocupa una posición pero no ejerce su función y si tú no ejerces tu función Dios va a buscar un sustituto que tenga el oído presto para traer lo que Dios quiere revelar en este tiempo dile al que está a tu lado si no lo haces tú lo hace otro uy se pusieron serio vamos vamos dile al que está a tu lado si no lo haces tú lo hace otro alguien alguien tuvo que atrapar esto el diablo dijo me voy del cielo pues váyase porque Dios va a crear más ángeles porque el reino de los cielos nadie lo detiene dile al que está a tu lado si no lo haces tú lo hace otro si no lo haces tú lo hace otro quien era el sacerdote y quien era quien ministraba Samuel y Dios va a sacar de la iglesia los insignificantes para avergonzar a los sabios el que la gente dijo no ese no va para ningún lado es el que va a empezar a profetizar alguien tuvo que atrapar eso el que la gente dijo ese no tiene talento es el primero que va a salir cantando el que la gente dice no ese no sabe leer es el que va a empezar a enseñar como maestro en Pua Chola quien entiende lo que estoy soltando a ese tartamudo pues es el que Dios va a usar para predicar las palabras de Dios alguien dice amén en esta hora el y tenía la posición pero el que ministraba era Samuel entonces Dios no está buscando gente de posición Dios está buscando gente que den gente que se entreguen gente que quieran ministrar lo que Dios le ha entregado usted sabía que los ángeles viven para otros porque ellos tienen una encomienda a quien cuidar a quien defender a quien darle una buena noticia o a quien entregarle una bendición uy eso está fuerte los ángeles siempre están activos para llevar una bendición y algo muy importante que debemos de entender de los ángeles es lo siguiente porque hay otro término que se refiere a los ángeles y es el término hijos de Dios y si los ángeles son hijos de Dios son nuestros hermanos alguien lo entendió alguien tuvo que entenderlo no 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 alguien tuvo que entendernos es decir que si los ángeles sirven a Dios nosotros servimos al mismo Dios sabe lo que dice la Biblia José la Biblia dice que llegará el tiempo donde seremos semejante a los ángeles y es impresionante que Dios no da tanto privilegio viviendo aquí en la tierra porque hay honra en nuestra vida y hay privilegio que los ángeles no tienen pregúnteme cuál que los ángeles para volar necesitan alas y el día que Cristo venga nos vamos para arriba sin alas alguien tuvo que atrapar eso aquí dile que está a tu lado hay una dimensión de gloria que te espera vamos dile que está a tu lado hay una dimensión de gloria que te espera que podrás volar sin alas vamos habrá alguien que se sacuda aquí habrá alguien que se sacuda aquí pastor y eso es bíblico André el mismo André se desapareció y apareció en otro lado hay dimensiones de gloria que el diablo te va a buscar y no te va a encontrar porque Dios te va a transponer Dios te va a transicionar dile al que está a tu lado volará sin alas uy Isaías había una visión y el ángel que vio dice que vio que tenía seis alas y usted sabía que estos serafines son los que más adoran en el cielo porque los que en realidad impresionan a Dios son los que adoran uy y dicen santo 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 o sea yo me pregunto una ocasión y porque no dicen gloria a Dios y porque no dicen aleluya y porque no dicen Cristo vive porque no dicen nada de eso si nosotros somos los que tenemos ese nuevo cántico esa adoración Cristo me la voy con su sangre redimido soy Dios me restauró aleluya gloria a Dios pero ellos nada más dicen santo 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 ¿sabe por qué? porque la mayor expresión de Dios es su santidad entonces entonces ellos saben que Él es poderoso porque Él es santo ellos saben que Él es grande porque Él es santo y si hay una cosa que el diablo no puede imitar de Dios es su santidad por lo tanto cuando ellos dicen santo ellos están diciendo el único Dios y verdadero cuando ellos dicen santo ellos están diciendo el único que merece la gloria alguien tiene que sacudirse aquí en esta hora y decir santo 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 el diablo se enoja cuando tú dices santo ¿sabe por qué? porque Él es inmundo y como esa alabanza no es para Él se enoja porque salió de un lugar santo para meterse en lugar inmundo pero a ti Dios te sacó de ese lugar oscuro para llenarte de su santidad y de su misericordia dile al que está a tu lado santo hebreo 1 7 dice y de los ángeles dice Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego oh my God no 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 alguien 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 tiene que entender que la dimensión que Dios te tiene preparada a ti es mayor a los ángeles lo hizo viento pero a ti te hizo llama de fuego jajaja 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 pero atrape esto atrape esto en esta hora usted sabía yo no sé usted pero yo soy de campo y en el campo aprendimos que cuando una fogata o una leña o un lugar donde se está prendiendo un fuego se está apagando se busca algo para soplarlo en otras palabras cuando tú te estás apagando Dios manda un ángel para que te encienda jajaja porque todos somos un equipo ellos son viento nosotros somos fuego habrá alguien que entienda lo que estoy hablando pastor como los demonios me ven en el mundo espiritual con colbata rompa con ese espíritu religioso porque a los demonios no les interesa la ropa que tú tienes puesta los demonios te ven como chama de fuego porque ese es tu estado original ese es tu estado original dile al que está a tu lado soy fire jajaja vamos 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 dile al que está a tu lado soy fire vamos dígaselo en serio dígale dígale aquel que se convirtió mitad fuego y mitad reprandor como en una ocasión alguien me dijo pastor y usted va para ese pueblo ahí la gente hace mucha brujería la gente hasta los brujos se convierte mitad caballo y mitad gente y yo le dije no me importa yo tengo uno que se convierte mitad fuego y mitad resplandor que nadie lo detiene por eso el ángel cuando descendió a remover la piedra su resplandor resplandecía dile al que está a tu lado hay un resplandor sobre tu vida hay un resplandor sobre tu vida que piensa usted que porque se pone una correa de marca unos zapatos de marca usted va a ahuyentar los demonios uy como hay gente que te dicen si usted no se pone tal ropa usted no predica en esta iglesia aleluya y los demonios diciendo esa marca la conocemos pero cuando te ven emprendido en fuego dicen espérate esa marca está registrada en el cielo uy ese tiene identidad ese está identificado espérate no te metas con ese hombre porque te quema y los demonios los demonios le temen a alguien lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios por eso el diablo quiere apagarte por eso el diablo quiere mantenerte en el sótano pero hoy te levanta con más unción que nunca y le dice Señor dame de tu fuego dame de tu fuego dame de tu fuego aleluya sabía usted que Dios ha asignado ángeles para cada creyente imagínese si hoy nacieron cinco niños ya Dios creó cinco ángeles el diablo cree que se salió con la suya como yo siempre digo se llevó los fabricados pero dejó el fabricador por eso la Biblia dice que son malos que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros por cada 20 personas que nacen Dios crea un ángel y hay un ángel asignado a cada hijo de Dios y usted tiene que caminar en obediencia porque los ángeles solamente defienden a los obedientes ¿sabe lo que dice la Biblia? en Salmos 91 11 quiero que usted lo busque por favor Salmos 91 11 quiero que usted lea eso conmigo Salmo 91 11 oiga lo que dice pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti dile al que está a tu lado Dios le habla a los ángeles de mí oh my God vamos dile al que está a su lado Dios le habla a los ángeles de mí pero oiga cuál es la orden que ellos tienen que ejecutar para que te guarden en todos para que te guarden en qué y que dijo Jesús yo soy el camino si usted se sale de ese camino los ángeles van a hacer lo que sea para entrarlo le pasó al profeta que se quiso salir y Dios usó la burra y sabe lo que hizo él lo golpeó y la burra le habló y porque tú me golpeas si acaso yo te he hecho esto alguna vez como yo dije en una ocasión todos los burros que Dios utiliza son inteligentes uy diga conmigo uy vamos diga conmigo uy mire mire entienda esto hermano a veces tú estás pasando por un proceso fuerte y es Dios que permitió un ángel que te haga eso y a veces tú dices pastor el diablo se levantó contra mí no usted se salió del camino y el ángel está haciendo lo posible para que usted se meta de nuevo aplaude si vas a aplaudir pastor me salí del camino ya Dios mandó un ángel que te va a hacer la vida imposible hasta que te metas en el camino pregúnteme ¿por qué? porque Dios te ama ¿cuántos creen que Dios nos ama? los ángeles también son identificados como vigilante príncipe así como yo arcángeles huestes y las huestes son aquellos que están asignados por ejército por eso dice la Biblia que Jehová es Jehová de los ejércitos porque las huestes están asignadas por ejército la Biblia también habla del ángel del Señor que se refiere al mismo Cristo a Jesús Dios puede hacer lo que Él quiera con su creación y si Dios quiere aparecer en forma de un ángel Él lo hace porque Él es Dios por eso Dios no le dijo a Moisés soy un ángel dile que soy un ángel le dijo yo soy el que soy y cuando usted dice que usted es el que soy es porque usted es lo que usted quiere hacer y hay un salmo que dice que Dios utiliza los serafines los arcángeles como carretas el salmista descubre este misterio por ejemplo ustedes recuerdan el carruaje que fue a levantar a Elías cuando usted estudia a profundidad se da cuenta que ese carruaje estaba formado de ángeles ministradores ángeles que tienen una facultad de volar a la velocidad de la luz por ejemplo usted apague esa luz y la aprende bastante rápido así se mueven los ángeles Moisés dijo yo no quiero que tu ángel vaya si tu presencia no va no me saque de aquí ¿por qué? porque en lo que un ángel hace así Dios no tiene necesidad ni de moverse porque siempre está ahí entonces Moisés le está diciendo a Dios yo no quiero alguien movible yo quiero alguien que se quede conmigo para siempre ¿cuánto quieren la presencia de Dios? ¿cuánto quieren la presencia de Dios? entonces debemos preferir la presencia de Dios ¿sabe por qué? porque donde Dios está están sus ángeles y los ángeles son ministradores luchan a nuestro favor los ángeles por lo general son mensajeros ¿qué son? eso indica que no pelean uno con otro se ayudan unos con otros aquel alcángel serafín que iba a ayudar a Daniel tuvo que venir otro ángel en ayuda es decir que si los ángeles se ayudan nosotros los hijos de Dios tenemos que también ayudarnos unos con otros porque ese es el orden ese es el diseño del reino claro está van a ver dos o tres cabezaduras que no se dejan ayudar pero usted tiene que tener la misma mentalidad que se está en el cielo si usted porque usted cree que Jesús mandaba de dos en dos porque si uno caía el otro lo levantaba si el otro no tenía con qué cubrirse el otro lo cubría y ese es el orden del reino aquel ángel estaba teniendo una lucha con el príncipe de Persia pero vino otro alcángel en su ayuda ahora bien si usted se pone a analizar el pastor acaso el pleito de los seres angelicales es de golpe como Mike Tyson como Tito Trinidad no nada de eso los ángeles no se tiran puños los ángeles no se tiran patadas no, no, no nada de eso entonces pastor cuál es el pleito el pleito es un pleito de resistencia se lo voy a repetir de resistencia si no hubiese sido de resistencia pues la Biblia no dijera resistí al diablo y de vosotros huirás porque de resistencia porque hay demonios que te instan a esto aquello a lo otro las cosas malas pero hay otro ángel diciendo peleando por ti no lo hagas porque si lo hace desobedece y si desobedece Dios se va a apartar y la presencia de Dios se va a apartar de tu vida entonces es un pleito de resistencia por eso la Biblia dice resistí al diablo y de vosotros huirás la Biblia dice en Apocalipsis que todo el que persevere y hasta el fin ese será salvo dile al que está a tu lado resiste que ayuda viene de camino resiste que viene ayuda de camino vamos a dile al que está a tu lado resiste vamos a dile resiste vamos a dile al que está a tu lado resiste 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 Michael resiste resiste un poquito más que ayuda viene de camino él no te va a dejar solo en el foso de los leones, él no te va a dejar solo en el horno de fuego, él no te va a dejar solo en el desierto él no te va a dejar solo en la prueba resiste que viene un ángel de camino como pasó con Pedro que Pedro estaba ya tirado en el piso y un ángel llegó y lo tocó en el costado, resiste que hay un ángel que viene a ayudarte ya hubo un Dios poderoso que le habló de ti a ese ángel y dijo ya sé en la dirección que se encuentra y Dios va a enviar ayuda, dije que ayuda viene de camino ayuda viene de camino ayuda viene de camino ustedes recuerdan a Jacob que fue uno de los que se enfrentó a un ángel uy el ángel le preguntó hey, que quieres quiero ser transformado quiero que me cambies el nombre cuál es tu nombre Jacob él sabía que esa historia ese nombre tenía historia y una historia negativa que usted cree que el ángel no sabía lo que él iba, él sabía él sabía que iba con un nombre así como un ángel fue donde María le dijo será llamado Jesús porque los ángeles cuando descienden donde un hijo de Dios llegan con un nombre diga conmigo nombre que nombre tiene tu circunstancia crisis hay un ángel que viene con un nombre llamado bendición dos o tres lo creyeron cuál es la situación que tú estás viviendo ahora mismo de enfermedad hay un ángel que viene con un milagro ese nombre es para ti porque no es para ningún otro es para ti y ese nombre va a cambiar tu entorno y va a cambiar tu historia cuando se armó el pleito el ángel le dijo suéltame porque raya el alba ojo aquí y oído también que le dijo el ángel porque qué porque raya el alba y qué significa que raya el alba que iba a amanecer los estudiosos bíblicos entienden número uno que al otro día iba a ser sábado y que aquel ángel no debía trabajar ese día eso es lo que muchos eruditos dicen pero yo me encontré con una interpretación en la intimidad con Dios y Dios me mostró y me reveló la razón por la cual el ángel estaba desesperado por irse y entiendo porque Jacob no quería que se fuera número uno Jacob no quería que se fuera porque los ángeles alumbran mejor de noche y él lo podía identificar como ángel porque portaba una luz un brillo de hecho tú tienes que entender que tu mayor visitación va a llegar en tu peor momento tu mejor visitación va a llegar en ese momento oscuro donde el ángel va a brillar como tú no tienes idea de hecho cuando usted calcula el tiempo que Abraham fue a sacrificar a Isaac fueron tres días subiendo una montaña y cuando llegó al lugar de sacrificio ya era de noche y de noche fue cuando el ángel se le apareció de noche fue cuando vio el cordero trabado si el ángel no brillara él no viera el cordero trabado pero sabe lo que me impacta de Jacob lo que me impacta de Jacob era lo siguiente que el ángel lo estaba atacando y le estaba diciendo y apresurando suéltame que raya el alba por eso en la biblia dice que a Satanás se le puso un nombre luz vel lucero de la mañana sabe por qué porque era el primero en salir para ejercer su función como adorador lo que le estoy enseñando es lo siguiente el ángel estaba peleando para que Jacob lo suelte pero Jacob también estaba peleando para que le dejara la bendición en otras palabras los dos estaban peleando por una bendición Jacob por un nombre y el ángel porque ya le tocaba adorar en el cielo alguien tiene que entender lo que estoy soltando pastor que usted está interpretando con eso que si hay algo que tú tienes que pelear es por venir a la casa de Dios adorar su nombre habrá alguien que se sacuda tú tienes que pelear por darle sacrificio a Dios tú tienes que pelear por adorar a Dios tú tienes que pelear por darle alabanza al Rey de Reyes Señor de señores habrá alguien que se arme de valor y en su casa esté peleando por venir a la casa de Dios a adorar mujer avanza que ya es tiempo de ir para la iglesia habrá alguien que pelee cuando viene de camino Dios mío este tráfico yo que voy para la iglesia a adorar a Dios esas son las actitudes de gente que pelea por darle sacrificio a Dios habrá alguien que se sacuda en esta hora Dios me dijo mi siervo si hay algo por la cual tú debes de pelear es por darme alabanza que nada te interrumpa que nada te detenga no habrán gigantes que te digan no 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 tú tienes un Dios que te cuida tú tienes un Dios que te defiende y qué pasó con Daniel oh my God qué pasó con Daniel que Daniel estaba en el foso de los y quién se salva en un león quién se salva en un león si por más hombre que somos si vemos un león nos orinamos empezamos a temblar y no sufrimos de los nervios y hay otros que yo creo que le da taquicali y nunca han sufrido del corazón todas las cosas te dan juntas te sube el azúcar vuelve y te baja un desorden cuando alguien ve un león imagínese yo yo fui a un zoológico y vi un león y yo estaba tranquilo porque él estaba en su lado y yo estaba en mi lado y yo estaba confiando en Dios alaba a Dios si puede pero estar como Daniel metido en el foso de los leones hermano eso no es para cualquiera pero dice la Biblia que literalmente Dios envió un ángel yo entiendo que hay muchos que dicen que ese fue el día que los leones le tocó ayunar por Daniel hay gente que dice que es cierto oigan bien hay gente que dice que es cierto que los leones comen carne pero Daniel estaba en el espíritu pero Dios también me dio una palabra y me dijo nota algo mi siervo que dice que no se lo pudieron comer porque el ángel le cerró que le cerró la boca pero le dejó los ojos bien abiertos alaba a Dios si puede en esta hora porque le cerró la boca y le dejó los ojos bien abiertos para que ellos vieran como el ángel de Jehová libera a su siervo y hay gente que Dios le va a tapar la boca pero le va a dejar los ojos bien abiertos para que vean lo que Dios va a hacer habrá alguien que me sacuda aquí habrá alguien que se sacuda aquí lo que se han levantado contra ti lo que se han levantado contra tu empresa en contra de tu familia Dios le va a cerrar la boca pero le va a dejar los ojos bien abiertos para que vean como Dios te cuida para que vean como Dios te libra para que vean como Dios te restaura dile que está a tu lado dile que está a tu lado le va a tapar la boca cuántos se han levantado en contra de tu ministerio cuántos se han levantado en contra de tu llamado cuántos se han levantado en contra de tu familia pero hay un ángel que viene con un diseño a tapar boca a tapar boca dije que a tapar boca pero los ojos se le van a quedar bien abiertos para que vean como Dios te bendice por Facebook para que vean como tu iglesia crece porque hay muchos que dicen no va a crecer no va a pasar de ahí pero no Dios le va a cerrar la boca pero le va a dejar los ojos bien abiertos porque Pugachor se multiplica Pugachor se multiplica siéntese 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 el ángel llegó con un diseño diga conmigo a tapar boca eso fue lo que Dios hizo con David le tapó la boca Goliat uy porque hay muchos que hablan mucho y hacen poco entonces David hablaba poco pero hizo mucho entonces Dios está buscando gente de frutos diga conmigo frutos diga conmigo frutos entonces los ángeles de Dios están a nuestro favor como siempre he interpretado acerca de los ángeles aquel ángel llegó removió la piedra y se sentó encima de ella señores cinco gente batallan para mover una piedra de eso y un solo ángel la removió la quitó y se sentó en ella porque lo que para ti es un obstáculo para el cielo es una silla diga que está a tu lado descansa vamos diga que está a tu lado descansa pastor pero Jesús tuviera el poder de remover esa piedra y por qué no lo hizo no porque ellos son un equipo el ángel mueve la piedra Jesús resucita pastor que usted me puede interpretar con eso tranquilo yo predico y usted vive lo que yo predico dos o tres lo entendieron haz tu función conforme al reino de los cielos den un aplauso al rey de reyes señor de señor ya casi termino ya casi termino los querubines quienes son los querubines los querubines se entiende que son seres espirituales con una asignación poderosa se entiende que son seres celestiales de mayor rango que los ángeles y habitan muy cerca de Dios creados para proclamar la gloria de Dios y proteger su presencia su soberanía y su santidad por ejemplo en la Biblia ellos hicieron guardia en el huerto del Edén sus figuras de oro cubrían el propiciatorio por encima del área esto es la tapa del arca dos querubines protector entonces ahí usted entiende que era lo que Satanás hacía él no era un ángel cualquiera él era un querubín hasta que se encontró en su corazón maldad los seres espirituales no tienen un corazón de carne y hueso como el que usted tiene o de carne nada más porque eso no tiene hueso pero que usted puede entender por eso sencillo se refiere al alma porque ellos son espíritu número tres ellos atendieron la gloria de Dios en la visión de Ezequiel la Biblia también describe que hubieron cuatro seres vivientes Apocalipsis cuatro cuatro que estaban entre los más grandes de la creación de Dios un querubín caído y juzgado es aplicado al Rey de Tiro que eso es a Satanás mismo Serafín que es un Serafín seis seres alados asistieron la visión del Señor en Isaías sus nombres literalmente significa seres ardiente diga conmigo nunca están apagados siempre están encendidos por eso mantienen una alabanza santo 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 o sea Dios puede decir hoy voy a dejar el cielo solo me voy a la tierra compartir con mis otros hijos y tiene temor Dios de que entre en demonio no es que donde hay alabanza donde hay adoración los demonios no pueden penetrar Satanás no puede penetrar por eso en ocasiones tú no necesitas la oración del pastor tú lo que necesitas orar y adorar a Dios estoy hablando de los serafines querubines y serafines ya sabe que los serafines son otra categoría de ángeles son seres ardientes seres ardientes algo que hablamos en la escuela de formación ministerial es lo siguiente es lo siguiente de que el ángel de la muerte es un demonio no es un ángel de Dios es un demonio oiga bien es un demonio un demonio asignado a matar personas que le han abierto la puerta al pecado por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte es decir que cuando una persona muere en pecado no vienen los ángeles a buscar viene el ángel de la muerte porque ya esa alma le pertenece a Satanás pero cuando un hijo de Dios muere que es separación del cuerpo y del espíritu y del alma vienen los ángeles del Señor a tomar esa alma están entendiendo lo que estoy soltando por eso dice la Biblia que la muerte fue absorbida en victoria y quien la absorbió Cristo como enseñaba en la escuela de formación ministerial usted toma un vaso y un solveto y usted se bebe el agua eso fue lo que Jesús hizo es decir que en vez de la vida estar en la muerte la muerte está absorbida en victoria por eso usted dice la Biblia que el morir en Cristo es ganancia porque no es la muerte que lo mata a usted es simplemente Dios decide si acabó tu tiempo ven conmigo alaba a Dios si puede en esta hora no es el diablo ni la muerte que decide cuando usted se va de esta tierra y usted no ha analizado algo que usted todavía respira es porque usted carga propósito todavía es porque hay diseños todavía que hay que cumplir en la tierna es porque todavía Dios te ha llamado para provocar un avivamiento injusto techa si estás vivo es para algo ejecuta tu función ejecuta tu función por lo tanto en la cruz no fue la muerte que tocó a Jesús Jesús dijo Padre en tu mano encomiendo mi espíritu la muerte no tuvo espacio ni de dominar el espíritu de Cristo por eso usted como iglesia tiene que ponerse en la mano de Dios porque lo que está en la mano de Dios es intocable por otras manos los ángeles son seres ministradores que están al servicio de la iglesia para que para que seamos salvos ese es el objetivo de los ángeles defendernos para que seamos salvos por eso dice la Biblia es que cualquier ángel que traiga otro evangelio sea anatema maldito dile que está a tu lado escudriña las palabras porque si un ángel se te aparece y te empieza a decir usted puede creer en esto en esto y aquello y lo otro ya te confundió te pasó lo de confu te confundiste están aquí todavía están aquí todavía por lo tanto iglesia seamos sabios seamos sabios y llenémonos de la palabra de Dios escudriñemos las escrituras cuántas doctrinas raras y falsas no han salido hoy en día porque hubo una persona que supuestamente tuvo un encuentro con un ángel entonces tenemos que entender que esto es un mensaje para aclarar la función de los ángeles pero Dios es mayor que ellos y a quien nosotros tenemos que aferrarnos es a Dios porque aún hasta el mismo Dios Él aborrece la idolatría así que cualquiera de ustedes que tiene un ángel en su casa que es un cuadro que es un corazoncito que es una flecha saque eso de su casa porque los ángeles no son así hello como dice un predicador como dice un predicador que hay muchos ángeles que la gente lo tiene así y quien le dijo a usted que los ángeles son así uy los ángeles son fuertes son grandes son vigorosos alguien dice amén en esta hora los ángeles no tienen sexo no se identifican con sexo están aquí porque son espíritus por eso dice la Biblia que nosotros seremos semejante a los ángeles seremos espíritus es decir que la joven que te gusta ahora no te va a gustar allá hello así que maridos ámense los unos a los otros ahora le hacen todos los besitos que quieren ahora porque cuando lleguemos al cielo experimentaremos otro nivel de gozo dije otro nivel de gozo ángeles ministradores operan a favor de nosotros reitero Dios no le agrada la idolatría Dios aborrece estas cosas los ángeles tienen una encomienda y un mandato no pueden recibir adoración cuánta gente hoy en día adorando a los ángeles error eso es un error que provoca la ira de Dios cuando Juan fue a arrodillarse ante aquel ángel el ángel le dijo hey no te atrevas porque tú y yo somos consiervos así como los profetas o sea somos de un mismo espíritu somos hermanos están aquí y claro está como ya los ángeles saben que sacaron a un ser llamado Lucifer porque no quiso adorar ellos no se van a meter en ese atrevimiento de recibir adoración porque saben que lo sacan del cielo si hay algo que corrompe el ministerio cualquier cosa que ejecutemos para Dios es el orgullo y el ego y Satanás como estuvo metido mezclado en ese ambiente él va a provocar eso él va a provocar eso entonces usted tiene que hacer como hijo de Dios evitar esas cosas de que usted mantenga un corazón humilde y sencillo que no procure el aplauso de la gente no su objetivo es adorar al único Dios si le va a dar ese aplauso a Dios déselo con más fuerza y con esto termino el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara ese aguijón y ese aguijón que era un ángel o un demonio un demonio un mensajero de Satanás porque así como Dios tiene mensajeros el diablo también tiene y fieles que son puntuales uy obedientes si el diablo le dice ve a la familia tal y destruyeme esa familia están adorando a Dios mucho no faltan al culto diezman ofrenda están involucrados vamos allá y el ángel dice a las órdenes y el demonio se moviliza y hace lo que sea divide provoca celos provoca problemas en el negocio un montón de cosas y luego va el demonio ¿qué pasó? hice de todo para destruirlo no se puede con esa gente ¿y por qué? ¿por qué no se puede? no porque que en vez de invocar a ángeles yo invocar la presencia de Dios no se puede no se puede no se puede mira que está a tu lado no se puede como el buen dominicano no se puede no se puede cuando tú cargas la presencia de Dios cuando tú cargas es la presencia de Dios cuando en tu familia en tu hogar está la misma presencia de Dios el diablo puede enviar los demonios que quieran y tú estás destinado a hacer bendición tú estás destinado a vivir en victoria es un intento fallido porque usted cree que Jesús dice que toma el ejemplo de un sembrador que salió a sembrar la semilla que una cayeron entre el camino y vinieron las aves de rapiña esto es el diablo Lucas Mateo dicen el malo otro dice el diablo porque lo mismo o sea hay una palabra revelada aquí en Pua Church que el diablo no va a mandar al demonio él mismo va a ir personalmente por eso usted tiene que tener a Dios de su lado porque si él viene personalmente el que lo va a defender a usted personalmente se llama el Dios que lo llamó denle ese aplauso al Señor y póngase de pie que está ahora